Cancún, Infocro, a pesar de que la temporada de huracanes entró en su etapa crítica, que abarca los meses de septiembre y octubre, no todos los hoteles de Cancún y Puerto Morelos cumplen sus convenios con protección civil y, en consecuencia, carecen de albergues para sus huéspedes en caso de que impacte un ciclón. La situación se torna más preocupante ahora que se formó el huracán Isaac que, según las proyecciones, pronto ingresaría al Caribe. La tormenta, que aún no representa riesgo para las costas de Quintana Roo, es objeto de un seguimiento de las autoridades. Luis Antonio Lomelín, director de protección civil en Benito Juárez, anunció que varios hoteles de Cancún serían sancionados por no firmar los convenios para la habilitación de refugios y advirtió que podrían aplicarse clausuras administrativas. El funcionario aclaró que aún hay hoteleros que están ingresando a su documentación y explicó que los convenios con escuelas e iglesias permiten definir a dónde llevarían a sus huéspedes en caso de huracán y cómo los transportarían. En el caso de Puerto Morelos, se calcula que el 50% de los hoteles aún no cumple con obtener la anuencia de protección civil para habilitar refugios alternos para casos de huracán. Trascendió que los hoteles que ya cumplieron son Gran Residencia, Secret Silversands, Dreams, Bresles, Desire Riviera Maya, Desire Perlíos en Coral y Turquesa. Sin embargo, los hoteles No Sapphire, No Jade, Azul Sensatori, Soetri, Azul Beach y Excellencia aún carecen anuencia de las autoridades o de refugio alterno. La situación es grave si se considera que, por el calentamiento de las aguas en el Caribe, este mes empezó la etapa crítica de la temporada de huracanes para Quintana Roo. De hecho, actualmente hay tres formaciones activas en el Atlántico, Helen y Florence, que no representan riesgo alguno para el Estado, mientras si saquen las próximas 24 horas ingresaría al Arco de las Antillas, donde se definiría su rumbo. Adicionalmente está en la onda tropical 38, que ya pasó la península, y un sistema de baja presión con posibilidades de desarrollo que causará lluvias intermitentes, de fuertes a intensas, a lo largo del día. Ese sistema se ubicaba ayer frente a Belice. Para hoy algunos modelos marcan que se dirige hacia las costas del Estado, con baja probabilidad de 10 al 20 por ciento, de desarrollarse en las próximas 48 horas y avanzar hacia las costas del Golfo. ¡Gracias!